Bueno, entonces, vamos a seguir. Que levante la mano. ¿Quién vino a sentirse libre? A ver. A ser quien uno tiene ganas de ser, sin importar lo que diga el otro. Yo sé que es un trabajo de todos los días, pero hay que amarse. Porque cada uno es único y especial. Y que los envidiosos, amor, se vayan pa'l. Que los envidiosos se vayan pa'l, caraja. Conmigo te salimos de rosa, nos llegamos antes de las 12. Yo sé bien que parecimos malas, pero en el fondo tú me conoces. Que en mi cama no voy a dormir, un viajero pa' antes de salir. Donde sea la vamos a seguir. Esta noche está a ver, pa' salir y no volver. Me llevo a mi casa, la montamos en la plaza. Sírvame un traguito más, uno pa' mi otro pa'. El que a veces me olvida, puso el reino en la vida. Aquí llegó la triple T. Tini, tini, tini. No estamos en la playa, pero en bikini. Que ya no tomo agua, el solo marteliz. Que ya no quiero amor, me puse en la mini. Para salir de fiesta. Haciendo reggaeton en cámara lenta. Pa' que me le metí en la cama y me lo quiera inventar. De la lenta. Toma la lenta. Para. Pa' que to' mi baby le metí a la trabajo. Que los envidiosos se bajen pa' el parajo. Manten la espadera, madre, todo lo que trajo. Hasta que manejca que de aquí no nos vamos. Pa' que me le metí en la cama, como sabe. Pa' la antipata que no le importa mirar. Bailan pegadito porque casi no caben. Que no le bajen, dice. Esta noche está, bebé. Pa' salir y no volver. Hoy me llevo a mi casa. La montamos en la plaza. Sírvame un traquito más. Uno pa' mí y otro pa'. Hoy que a veces se olvida. Que solo hay una vida. Ya me voy a enamorar. Ella sabe que guarda su cora bajo llave. Esta noche no termina. De Miami, Argentina. Que no se enamora. Ella sabe que guarda su cora. Ya lo tiene bajo llave. Dorminamos en la piscina. En Miami, Argentina. Esta noche pa' beber. Pa' salir y no volver. Hoy no llego a mi casa. La montamos en la plaza. Sírvame un traquito más. Uno pa' mí y otro pa'. Hoy que a veces se olvida. Que solo hay una vida. Aquí me van a tripletar. Tripletar. Que van a tripletar. 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 ¿Qué van a tripletar? Tripletar. Tripletar. Dini, 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 mua